Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver dos cosas. Por un lado, el enlace que os dejé para la Mega Colección de Calibre sigue vigente, solo que la Mega Colección la estoy subiendo yo a mano. O sea que tenéis paciencia porque estoy subiendo número a número a Mega, una carpeta de Mega, desde la cual os podréis descargar todas las revistas y todos los números. Pero claro, voy de uno en uno porque el paquete total eran 14 horas de descarga y eso no era factible, entonces mejor así y lo vais viendo poco a poco. Y por otro lado, contestadle a mi amigo Max Cazorla, que me pregunta, para variar porque es muy preguntón y no lo digo mal, por un programa para montar ISO o similar en Linux. Pues mira, nada más que en el centro de software de Ubuntu tienes ISO Maestro, Furious ISO Mount, G-Mount ISO, pruebe una ISO de ROM y DVD, G-ISO Mount, terminar multi idioma, acetone ISO, más, alguna más, todas esas te sirven para montar ISO, solo tienes que ir al centro de software, meter ISO y todas ellas te valen para montar imágenes ISO. Pues como veis estoy aquí subiendo los enlaces de descarga, vosotros lo veréis en la página de YouTube, en el vídeo correspondiente, como un enlace, que enlaza con la carpeta donde yo estoy subiendo todo, vamos a verlo, a ver si se quiere abrir YouTube, es que consume mucho ancho de banda, mega en la subida, de hecho no me abre YouTube, porque acapara todo el ancho de banda, sube bastante rápido, pero aún así se hace pesada la labor de hacerlo a mano, y subir el paquete completo era excesivo, porque eran 6,4 GB y eran 14 o 16 horas de descarga con el ordenador pirulando. Pues no puedo entrar en mi cuenta de YouTube, me pide contraseña, sí, ya ha podido entrar, vamos a ver, ha sido un leve, el vídeo en concreto es este, calibre 0,32, tal, tal, otra vez me ha dado un error, ya os digo que es por el ancho de banda, de la red, vamos a ver si me deja, vamos que me pide el captcha, no me apetece meterlo, voy a tener que meter un captcha ya, para meter a mi cuenta de YouTube, joder, la de mega es la mejor opción que he visto para compartir, bueno, me ha reconocido el captcha a la primera, digo, si encima no me reconoce el captcha, ya, bueno, este es el vídeo de calibre, y esta es la página, mega, que enlaza con la carpeta, donde, se os abrirá directamente, todos los enlaces a revistas, libros, y todo lo que yo vaya subiendo, en mega, se me ha iniciado el vídeo, esta es la carpeta, se me ha activado el vídeo del programa, pues esta es la carpeta, desde donde, veis aquí estoy metiendo los números de Linux Magazine, y los extras, y aquí os podéis descargar todos los números, automáticamente, pues nada más, sigo trabajando en ello, para que tengáis todo lo antes posible, un saludo, y Max Zorla, solo ISO en el buscador, y tienes 40 programas, de acuerdo, un saludo, y hasta el próximo vídeo.